Hola, saluditos a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Desde donde se encuentren, un cariñoso saludo. Hoy vamos a ir a una plaza. Acompáñenme, corazones. Miren, corazones, pasamos a comer Kentucky. Ahorita ya terminamos de comer. Y ahorita vamos a ir a la plaza. A comprar las cosas que necesito. Y aquí es parte de la vista de la plaza, miren. Bueno, continuamos y pasamos ahorita a la plaza para que la conozcan. Bueno, ya llegamos a la plaza, corazones. Ya estamos aquí. Y aquí hay pollerías, hay tiendas, tiendas grandes. ¿Ya vieron? Miren, aquí los, las almohadas, los cojines de viaje para cuando van en el avión. Miren. ¿Ya vieron? La tienda Ilawi. ¿Ya vieron a abrir los zapatos? No. No. Miren, aquí estamos en una tienda de, bueno, de muñecos. Miren qué bonitos. Y pues ahorita la vende y que quiere un conejito. Le gustó el de color gris. Está relleno de piedras. Miren qué bonitos. Mirenquitos. Vienen hasta con su certificado de adopción. Pues sí, este está bonito. Sí, miren. Qué bonito está. Y que lo quieren, miren. Me gusta más este gris. Está bonito. ¿Qué dicen ustedes, corazones? ¿Verdad que sí? Sí. Este está bien. Bueno, el que tú quieras, mijo, voy a hacer para ti. ¿Verdad? Tú escoge. ¿Sí o no, corazones? Miren. ¿Sí? ¿Quieres eso? Sí. Ay, mira, qué bonito. Vamos a que me vayan bien. Porque no sabe porque no sé cuál. Miren. Miren, qué bonito. Bueno, pues dejen pago, corazones, y ahorita nos vemos. Miren, corazones, hasta parecen de verdad, miren. ¿Ya vieron? Con su pañalito y todo. Sí, mija. Bueno, ahorita nos vemos, corazones. Y miren, corazones, como siempre, pues ya, la vende y me hizo comprarle este peluchito, que está bien suavecito, está bonito, eh. Ahí se lo compré donde estaban los recién nacidos, ustedes lo acaban de ver. Miren qué bonito. Miren, la atracción de la plaza es un, 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 trenecito. Ya se ha hecho. Ay, mira, qué bonito. Miren, qué bonitos. Y bien, bien, un platicadores, ¿ah? Muchos cuinas, ¿ah? Ajá. Miren, qué bonitos conejos. Pero, ¿son miniatura o qué? ¿Son miniatura los conejos, oiga? Los de la cauda de la izquierda, sí. Ay. ¿Y esos qué valen? Ahí de 350, 500 y 600. Ah, ok. Más chiquitos, más caritos. Más carito, ey. Sí. Ajá. Nosotros tenemos uno, oiga. Ah, sí. Pero es de cabeza de león. Acá está de león. Ey. Ahí tengo dos cabezas de león, son de estos de los miniaturas, les llega a 25, ey. Ey. Ahí hay dos chiquitos. Y de aquí nos llevamos a este, al cuyo, de aquí, a una cuyita. Ey. De con usted. Y ahí la tenemos, ¿eh? Miren, qué chiquititos, miren. ¿Ya vieron qué bonitos? Miren, corazones. Miren, si son bebés, si son bebés. Miren, ya están dormidos. Miren, comiendo, miren. No, pero es que le diste virote, hijo. Acuérdate que le diste virote. Mande. Miren, qué bonitos. Bueno, seguimos, corazones. Ya se quiere salir el perrito. A ver, a ver, déjalo, muestro. Miren. Ya compramos otro conejito. Pero este está bien chiquitito, es un bebé. Bueno, ahí en casa con el llamo se los muestro bien. Porque aquí todavía estamos en la plaza, corazones. Miren, ya acabando ahorita de mostrarles lo que quedó, lo que queda de la plaza. ¿Cómo ven, corazones? Ya mi niño, el más grande, ya quiso este, un conejito. Nada más que no es, no es igual de greñudo como el que tenemos en la casa. En la casa, ven que tenemos a, a, a nieve. Y pues es el, él es un cabeza de león. Entonces, pues está más reñudito. Y este no. Pero igual está bonito. ¿Cierto o no, corazones? Miren. Aquí hay más cosas para celulares. Allá no sé qué están arreglando. Y aquí está el cinema. El cine. Aquí otra mini plazita. Y pues ya llegamos aquí. Ahorita ya voy a pasar a la tienda grande a comprar las cosas. ¿Me acompañan?